Hola chicos y chicas, desde la Escuela de San Vicente en Beloco proponemos unas visitas en nuestro entorno próximo muy interesantes por su importancia histórica y que son muy desconocidas. Tienen que ver con el aprovechamiento de la fuerza del agua al descender por gravedad y que desde hace mucho tiempo ayudó de múltiples formas, generando energía para ser utilizada por nosotros en diferentes tareas. La primera visita es muy cerca del Santuario de la Virgen de las Nieves. Subiendo por el barranco del río nos encontramos en el asentamiento de lo que fue la primera central hidroeléctrica de Canarias y sexta del mundo en alumbrar una ciudad, el Electrón. Fue en el año 1893. Esta central aprovechaba la fuerza del agua que descendía por el barranco para los cultivos para mover una turbina y genera electricidad. Aún se pueden observar restos de la ingeniería, aunque está muy abandonada y prácticamente en estado ruinoso, pero es una visita que merece la pena. La segunda visita es a los Molinos de Santa Cruz de la Palma, más conocidos como los Molinos de Bellido, cuatro edificios antiguos situados a diferentes alturas en un cerro entre el barranco del río y el barranco de las nieves, y conectados entre sí por un canal de agua. Belleza paisajística, interés etnográfico. Los Molinos de Bellido fueron usados antaño para la molienda del grano y producción del gofio, haciendo que la fuerza con la que caía el agua moviera grandes piedras circulares que trituraban el grano. Llegaron a haber trece molinos, pero solo se conservan cuatro. Los otros nueve eran de madera. El escarpado terreno permitía el abastecimiento de agua potable, el riego de los campos y el funcionamiento de los Molinos de Grano, un ejemplo de sostenibilidad y de producción de energía a partir de recursos naturales. La tercera y curiosa visita muestra el aprovechamiento de la fuerza del agua al descender por gravedad. Es la central hidroeléctrica del Molato, única que puede funcionar en Canarias, pero apagada desde el año 2002 y que funcionó desde los años 50 del pasado siglo. Está situada en el barranco de los Tilos, Reserva Mundial de la Biosfera, en el municipio de San Andrés y Sauces. Aprovecha el agua de los nacientes de Marcos y Corderos en un salto de 535 metros de altura, para producir con la fuerza que se origina al precipitarse el agua, una corriente eléctrica sin crear contaminantes. Actualmente está muy bien cuidada y conservada. Y esto es todo. Esperamos encontrarnos realizando estas interesantes visitas. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video.